¡Hola Meli! ¡Acá estamos todos! ¡Haceme un paneo! Queremos desearte un muy feliz cumpleaños, te queremos un montón, nos encantó la fiesta y bueno, que los cumplas muy feliz, seas muy feliz siempre, te amamos. Besos. ¡Hola Meli! Esperamos que tengas un muy lindo cumpleaños, que de ahora al resto de tu vida seas muy feliz, que nunca pierdas la alegría y que puedas disfrutar todo lo lindo que te va a tocar en la vida. Te queremos mucho. El micrófono tenemos ruso. Estoy un poquito afórico, maestro. ¿Estamos? Bueno, sinceramente, le queremos agradecerte por habernos invitado. Sí. Tenémele, amor, por habernos invitado a hacernos parte de tus 15 años. Muy emotivo esta noche, la verdad. Y nada más, gracias a los padres también por el esfuerzo que hicieron para esto. Felicitarlos, más que nada. Y nada más. ¡Feliz cumple, Meli! ¡Feliz cumple, Meli! Está borrado, Chidi, Barraca Central, ¿eh? Bueno, Meli, feliz cumple. La pasamos bien. Te quiero mucho. Esta es la familia Silva, que te quiere siempre. Y te apoyan todos. Gracias. Te quiero. ¡Saludos a todos! ¡Te queremos, Meli! ¡Feliz cumple, Meli! Feliz cumple, Meli. Espero que la hayas pasado bien. Y bueno, nada, te quiero mucho. ¡Saludos a todos! ¡Saludos! ¡Feliz cumple, Meli! Bueno, Mel, espero que la pases re linda en esta noche tan única. Sabés que me tenés en todas siempre. Y te amo muchísimo. Estoy nerviosa. Te amo, te amo con todo mi corazón. Gracias por estar en todas conmigo. Te amo. Bueno, Mel, te queríamos decir un feliz cumpleaños y que te amamos un montón. Y acá estamos con los chicos. Y el chino del fondo. Y bueno, te amamos una banda y espero que tus 15 lo disfrutes y que sea eterno. Bueno, Mel, acá los tíos te desean lo mejor. Felices 15. Esperemos que le estés pasando bien, que disfrutes. Y que bueno, que en esta nueva etapa todo sea con éxito. Te amamos. ¡Hola, Mel! Feliz cumple y bueno, te quiero y que la termines lindo. Bueno, hija, feliz cumpleaños. Sabés que te amamos con tu madre. Sos el sol nuestro. Te queremos un montón. Espero que te estés disfrutando esta fiesta que lo hicimos a tu gusto. Hicimos todo lo que pudimos. Y espero que disfrutes mucho y que por muchos años más. Y sabes todo lo que te queremos. Me parece que no hace falta que te digamos más nada. Sos el amor de mi vida, la luz de mis ojos. Y sabés que siempre voy a estar. Siempre. Como sea, siempre papá va a estar. Papá, mamá y tu hermano siempre vamos a estar al lado tuyo para lo que sea. No dudes en consultar lo que sea que nosotros ahí vamos a estar presentes. Te amo. Bueno, hija, ¿qué te puedo decir? Sos mi hija. Te amo. Siempre voy a estar al lado tuyo. Espero que te haya gustado esto. Y que lo tengas siempre en el corazón. Y siempre vamos a estar al lado tuyo. Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias.